La tarde y noche del pasado sábado en el Coliseo de la Unidad Educativa Pedro Carbo, se realizó el concierto Jóvenes en Juego, organizado por la Iglesia Cristiana Maranata. El evento se llama Generación de Destino. ¿Por qué ese nombre? Porque hay una nueva generación que se está levantando y esta generación tiene que saber que no podemos levantar una generación sin fundamentos y principios. Este evento cristiano musical tuvo el propósito de incentivar en los jóvenes un cambio en su manera de vivir, ir por buenos caminos y no alejarse de la palabra del Creador. Preocupados por el problema de la violencia en la juventud más que todo, estamos haciendo un recorrido en todo el país, provincias con provincias, para poder traer un mensaje fresco a los jóvenes, un mensaje acerca de que no tanto religioso, porque no venimos a decirles que cambien de religión, sino más bien traer un despertamiento, la conciencia espiritual que cada persona tiene. Entonces los habitantes de aquí, de este sector, queremos que ellos vean a Dios de otra manera, no como encasillado en una religión. Lo traemos con valores morales, no a las drogas, no a la violencia. Por allí va el mensaje para los jóvenes en cada ciudad. Música electrónica, luces láser, baile urbano, coreografías, dramas y mucho más, fue la programación que se ofreció a quienes asistieron. Muy contentos y muy alegres de que esta ciudad le ha abierto las puertas a Jesús por medio de estos grupos de música, trayendo a este cantón o a esta ciudad de Guaranda una forma para adorar a Dios. Música 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 Con imágenes de Will Mercury, reportó Víctor Hugo Poma para Guaranda TV. Música